Ya Le estamos tirando aquí a los patos Unas semillas de almendras para que coman Ya casi estamos al inicio de la primavera Y vemos aquí, Reina mira para acá Como Reina se sacrificó Y de las almendras de ella que son las almendras de la belleza Sacrificó cuatro almendras Para los patos Aquí vemos los patos Que han saciado el desayuno Un brefa almendrado Vino la pata y el pato Quiere esto decir que próximamente El lunes que viene venimos de nuevo Y le damos almendras que tenemos que venir de nuevo por estos parajes Bye dear patos See you next Monday Miren este pajarito, este pajarito va a comer almendras también Bueno mi vida, muchas gracias por tu Por tu humanidad Esto es una cosa grande lo que tú has hecho Darle comida a estos animales Que vinieron de allá, del final de allá del río Hasta acá Cuando vieron que iban a tener un brefa De calidad Miren ya ellos se acercaron al objetivo Ya ellos están ahí Porque ya ellos saben que ahí hubo un lanzamiento de almendras Y por lo tanto Ya ellos saben que tienen brefa Brunch and lunch Bye bye dear